El Capo de Comodoro, DJ Luciano Sé que por más que me revinte como pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Que ya se había dado y ya sabía que serías en mí En el que esperaba para ser ti Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Ya te has esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor Una vez más me equivoqué y hoy vuelvo a buscarte mujer Pero ya ni sé por qué a ti te engañaba con otro querer Quiero pedirte perdón por haber lastimado tu corazón No te vayas de mí No te vayas de mí Mira el sol está naciendo Y no puedo soportar Que te vayas de mí Que te vayas de mí No ves que me estoy muriendo Dame otra oportunidad No te vayas de mí No te vayas de mí Contigo amor yo soy feliz El vacío adentro que tú me has dejado Dentro va quemando Todo ha sido en vano Todo ha sido falso Esto es un mal sueño Esto es un engaño Que tú ya no has dado Pero el amor es blanco Y tú me lo has bachado Es un niño genu Que tú es malestar Es confiado y libre Y ahora vive en prisión Y el amor es todo Y tú no has vuelto nada Es galo de un beso No una fría cama Es una pelea Convertida en uno Y tú y yo somos dos Y el amor es todo Y tú no has falto nada Y es galo de un beso No una fría cama Es una pelea Convertida en uno Y tú y yo somos dos No, 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 no He hablado con la luna, le he contado el secreto Es que tengo una niña, estoy loco por sus huesos Es la gitana morena, la princesa de mis cuerpos Eres agua que bebo, sangre de mis venas Eres la medicina que me quita las penas Y provocas mi locura, si no te tengo a mi vera Eres mi noche y mi día, mi sol y mi luz La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me alumbra el camino Y me quedo a oscuras cuando no estoy contigo Eres mi noche y mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me alumbra el camino Y me quedo a oscuras cuando no estoy contigo Ya me envenené lo suficiente con tu desnudez Con aguantar todo el horror que me hiciste soportar Y soy yo, nadie más, el que dice que puede aguantar Que el que puede seguir voy a sobrevivir Y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser el que llora y te espera sentado en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganará Y yo quiero regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar del río todo ya llegó Y ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años y a él se olvidó De el amor que prometió cuando la conoció Entra en la habitación y en la cama el labio Todo caso te confió, la tristeza la mató Tú dices que no, que alucino que son cosas mías Tú dices que no soy el mismo, que con el tiempo he cambiado Y jures que soy experto En convertir blanco en negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado, que soy el que imagina Pero no 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 No sabes No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós No sé que ni siquiera imaginas El daño es el daño que me has hecho El daño que me has hecho mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí es urgente olvidarte Y no tengo valor para empezar Y no sabes cómo duele la vida Y no sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós No sé que ni siquiera imaginas El daño que me has hecho mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí es urgente olvidarte Y no tengo valor Para empezar No sabes cómo duele Duele, duele ¿Quién eres tú para adueñarte de mi corazón? ¿Con qué derecho tomas mi mente Y todo mi amor? Eres en mí una espina brava La sombra de tu luz es esclava ¿Con qué derecho me has hecho preso De tu corazón? Como clavos son tus caricias Entrando en mi cruz Sin darme cuenta Sin darme cuenta tú te metiste Dentro de mi piel ¿Por qué he sufrido tanto? Hoy temo Volver a llorar Yo no quiero ¿Con qué derecho me haces que te ame Si temo al amor? Tú me tienes atrapado Tú me tienes atrapado Tú de mí te has adueñado Soy de ti esclavo Y debo al amor Tú prometes no mentirme Tú prometes no mentirme Yo vivo con miedo En mi corazón Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo no Que me has robado el corazón Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Ay sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda más Ya no puedo seguir Resistiendo esta extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido No, no vayas presumiendo no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Ay sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Oh no Imaginé que no eres para siempre Y descubrí que no fue suficiente todo lo que di Quise hacer un último intento Y tal vez no quisiste verlo Te faltó valor para luchar por mí Y no lo entendí Me alejé Seguí mi camino en otro lado Ya no se agotaron Ahora, ahora te olvidé Ahora, que ya estoy bien Ahora, ahora me quieres a tu lado Si todo ha terminado Ahora, ahora que estoy bien Ahora, abres la puerta Ahora, todo ha quedado en el pasado Estoy mejor sin ti Ahora, ahora, ahora Hubiera regalado mi ración de aire Y aún más tarde Y aún más tarde De volar a nacer Pero no, no existe No hubiera, no existe Solo queda la continuación Perdón Y aunque hoy me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón Tengo que decirte Que vives, que vives hoy en mí Que vives hoy en mí Otro amor vendrán Otro amor mejor Otro amor vendrán Que voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrán Otro amor vendrán Otro amor vendrán Otro amor vendrán Como duele ver caer en el cielo Como lluvia de recuerdos Sobre la piel Te busqué Te inventé Entre cada sueño Rock De los restos de mi fe Y tú Tan imposible de olvidar Dejar a mi fragilidad Como si nada Y aquí estoy Las alas rojas y un porqué Muy tarde abrí los ojos A la verdad De lo que deje escapar Desesperado Y bebés Quebrado en mis pedazos Caigo a tus pies Como un coso del pasado Que no sabe cómo hacer Y has esperado por volver Al agua de tu amor Que calve mi ser Y aquí estoy Ahogado en lágrimas y a ver Como la primera vez Al menos quédate Solo esta noche Yo me conozco carver Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que estos demás sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué he pasado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Hay un prefecto de mujer Mirándose En el espejo De los deseos Se acuerda De un querer Que sin querer Al descubierto Deja sus sentimientos Volarán Luz y hace pasión robada Los silencios Nunca cuentan la verdad Carices que no hace Perder Destino y piel Morir Morir Nacer Distancia Y abismo Cada vez que estoy sin ti En la tarde ser más bello duele Cada lágrima por ti Apaga el sol Cada vez que estoy sin ti La razón de mi universo La razón de mi universo Tú te besabas Tú te besabas conmigo Y con él eres tú Una cualquiera Doble personalidad Hoy he descubierto tu falsidad Tú te besabas Tú te besabas conmigo No 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 te besabas conmigo Yo fuerte no soy Y yo fuerte no soy Porque fuerte no soy Eres el timbre del nido De mis corriones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus trevas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Tienes guardados abrazos que abarren con ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de mar y te vas, a regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces, lo que está haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas y rema en la arena si quiere Ay mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si mueres Ay mi hembra, no Algo he aprendido, el tiempo ha pasado ya Y tantas cosas he vivido Y hasta consejos puedo dar A no estás conmigo, debo dejarte de pensar Pues me hace mal quererte tanto Pero no logro dejarte de amar Porque en el amor sigo siendo un tonto Siempre caigo en el mismo error Y entre menos me vas, más me enamoro yo Porque en el amor sigo siendo un tonto Me creo muy listo sin razón Pero me gana el corazón Y te doy todo No me pidas perdón Porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hagas caer No me hagas caer, no me hagas mentira La verdad y no quiero que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y amar ese robo en mi cabeza Y me hagas caer, no me hagas caer Y me hagas caer, no me hagas caer No me pidas perdón Porque todo el pedido es que si te perdone Y no quiero ser no No me pidas perdón Que la línea se acaba Y de tuya el deseo El deseo de arreglar tu blusa un segundo Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque te sigo amando Mi vida vuelve a mi mente, vuelve a mis oídos El eco de las palabras que una vez dijimos Recuerdo Recuerdo Aquellas noches en que repetías Que siempre Eternamente Siempre me amarías Ahora Con el recuerdo de tu amor yo vivo Pensando En todo aquello que no siento a mí Y extraño Y extraño Esas palabras que una vez tuvimos Tantas palabras que en el mundo mío Que se jugaron al decirme adiós Palabras son solo palabras Pero nunca dicen de cuanto lloré Palabras son solo palabras Me hiciste querer y no piensas volver Palabras son solo palabras Pero nunca dicen de cuanto lloré Palabras son solo palabras Me hiciste querer y no piensas volver Palabras son solo palabras No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sin tu amor ¡Oye!